Hoy, 30 de octubre del 2014, nos encontramos en la ciudad de Camagüey, en la sede del Comando Femenino Amalia Simón, perteneciente al Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park, cita en la calle Ignacio Sánchez número 183, entre San Ramón y Santa Rosa, exigiéndole a la dictadura actrizta y los responsables del penal en la empresita, perteneciente a la prisión de cerámica en Camagüey, la libertad de Ricardo Hernández Ruiz, y a la vez solidarizándonos con su esposa, Gipsy Izquierdo, y reiterando nuestro compromiso con la lucha por los derechos de los presos políticos. Estamos aquí reunidos, Gaiso Durán Galano, el Diva Ciancete, Yamina Castelló Celero, Erika Sánchez Centano, Mayrena López Herrera, Giamina Castelló, Marisa Cabrera Castelló, la ley de la celda duane. ¡No, a la infunidad! ¡No! ¡Viva la gente humana! ¡Viva! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad!